de la borbolla. Sí, es un de la borbolla auténtico. Auténtico, es un de la borbolla auténtico ahí. Está certificado. Por supuesto, por supuesto. Yo lo autentifico. No, no, ya. Además, ve el parecido, mira, ambos tenemos la cabeza hueca. No, más bien, ambos hicieron, ambos trataron de traspasar la pared. Pero sí, yo creo que yo creo que exactamente ese es el caso. Con quedó derrotado a mitad del esfuerzo. Se quedó ahí en el puro intento. Oye, ¿y cómo va lo del? ¿Cómo sabe? El viento del pueblo tuyo, ¿no? Se quedó atorado ahí a mitad de camino. Pues se supone que ya está impreso. Lo que pasa es que no ha sido distribuido. Y es más, tengo la impresión de que ya también las dos novelas, nada es para tanto y todo está permitido, ya están impresas. Pero hasta que no se acabe esto y el mundo recupere un paso, Sandrán. Pues sí, porque no tiene sentido sacarlas ahorita, pero yo revisé pues hace dos meses o tres ya lo que se podrían llamar pruebas finas. Ah, no, pues ya seguramente ya están en, si no están ya, están en las. Y es más, de los vientos del pueblo, me mandaron una versión no digital, sino fotocopiada. Ah. Del impreso, ya están con todos unos dibujos bastante feos. ¿Quién los hizo? ¿Quién sabe? No me acuerdo. Pero de... Fíjate que son... Es uno de los problemas de esa colección, que es muy feo los dibujantes. ¿Viste el del cura Hidalgo? Sí, no me gustan. Es que son blanco y negro. No, el del sonido. Esa color, pero parece un zombie. ¿Parece zombie? Sí. ¿Quién hizo esa portada tan horrorosa? Sí, la portada sí la recuerdo. Estamos en vivo y nos están oyendo platicar puras tonteras. Ah, mira nomás. Mira nomás. Pues vamos a empezar, porque si no, van a decir, bueno, y este par de footlogs furiosos, ¿qué están haciendo ahí? Además de perder el tiempo, fumando en público, que no se debe, enseñando los calzones, bueno, qué sé yo, pura una serie de cosas espantosas. Bueno, pues buenas tardes para todos los que nos están viendo, y también para los que no algún día nos verán, tal vez. Pues resulta que se acuerdan que si hemos una cosa los jueves, cada quince días, pues ya no va a ser los jueves. Ahora va a ser los miércoles a las cinco, y lo mejor de todo, lo más apantallante de todo, es que sale también conmigo mi cuate del alma, mi mayor brother, Oscar de la Borgolla, que me imagino que lo están viendo porque ponen los dos cuadros. Para que se vea más chicho, lo que tenemos que hacer es una entrada más chicha. Si te mueves tantito para que la cabeza te coincida con el agujero, no, no, con el del cuadro, no con el de la cámara. No, más para arriba. Es que es mi autorretrato, mira, ahí te lo presento. El autorretrato hoy no hablará, solo hablará Oscar. Y el chiste ahora del programa es que vamos a platicar de algún tema, y una vez le toca escoger a Oscar, otra vez me toca escoger a mí, y hoy Oscar escogió para que platicáramos de esta cosa de las redes sociales. Déjenme, nada más para ponernos más o menos de acuerdo en tres o cuatro cositas básicas, ya nos arrancamos en el chisme. La primera cosa es que si ustedes volteen a ver al ser humano, el ser humano mutó, mutó en serio. Antes éramos unos seres bípedosos, es decir, en dos patas, que nos parábamos y mirábamos a lo lejos. Luego nos dio por ser intelectuales, y Rodal nos retrataba en la de acá. Sí, ¿no? Como si éramos intelectuales a deber. Y hoy el ser humano mutó, y es decir, déjenme subir por aquí. Es decir, el cuello traza un ángulo de 70 grados, se desarrolla una jiva en esta parte, los hombros se encorvan, y los pulgares, que servían para agarrar armas, crear instrumentos, hoy apachuran este aparato. Este aparato, de ahí donde ustedes lo ven, bueno, el mío no es tan chicho, hay unos que son unas fregonerías, pero usted jala más o menos. Este aparato cambió la vida de todos. Tanto la cambió, que fíjense qué cosa más rara, y con eso quiero empezar, y arrancamos desde ahí. Antes los seres humanos hacíamos muchos objetos para que sirvieran de muchas cosas diferentes. Por ejemplo, si yo quería matar un bisonte, pues hacía una lanza, iba con mi lanza y mataba un bisonte. O quería jugar a la lotería, pues hacía unos cartones, unas barajitas, y ahí estuvo. O si quería ir al cine, pues iba al cine, pagaba una entrada, me metía, y ahí nos la vamos llevando. Es decir, en el mundo había muchos objetos separados que sirvían para muchas cosas diferentes. Esto, que aunque ustedes no me lo crean, yo estoy convencido que es un órgano del ser humano nuevo, uno, una extensión del humano que está en la mano derecha por regla general. Esto inventó la posibilidad de que todo existiera en un espacio de este tamaño. Hoy, el teléfono es un ambiente donde todo es posible. Yo quiero una pizza, y hay pizzas. Yo quiero jugar a la lotería, hay lotería. Quiero matar un bisonte, mato un bisonte. Ustedes díganme qué quieren. Pero lo más raro del caso no es que todo está acá, en este mismo ambiente, sino que ese ambiente, para funcionar, tiene que parecer un juego. Si es en serio, no lo tomamos en serio. Tiene que tener la apariencia. Es decir, esto que está acá es hijo del Pac-Man y del tenis ese de... ¿Notaron el efecto especial? Es que ahora sí tenemos harto presupuesto. Sí se nota, ¿eh? Sí se nota, ¿no? Aquí se ve lo nuevo que le acabamos de echar toda la lana que tiene el efecto especial. Entonces, este asunto, ¿tiene esa posibilidad? Pues, mi querido José Luis, ojalá que solamente fuera eso. ¿Por qué? Mira, acabas de mencionar justamente las virtudes por las que todo el mundo trae uno de estos celulares. Exacto. Es cámara, es video, es teléfono, son posibilidades de citas amorosas, posibilidades de participar en clubes sexuales, es de todo. El asunto es, algunos formatos de ese aparato que tienes, por ejemplo, las redes sociales, imagínate Facebook. Sí. Facebook te permite en el recuadro, pues, escribir un texto muy largo, pero la gente normalmente no publica mucho texto. Y ese texto que publican, ni siquiera lo hacen con caracteres, con letras, sino que van metiendo emoticones. Pictogramas. Pictogramas actuales. Actuales, sí. Es un retrato de la época egipcia. La capacidad de comunicarnos se reduce a lo que marca el cuadrito, más lo que uno sospecha que los otros son capaces de leer, o sea, muy poco. Sí. Y para que tenga algún llamativo tu mensaje, pues, tiene que ser totalmente a rajatabla. No puedes andarte con matices, con delicadezas, tienes que ser fulminante. Sí. Cuando esto se presenta como una práctica social universal, pues, una de dos, solamente puede haber un bando a favor y un bando en contra. Y eso polariza. Y es la propia estructura de las redes. Ajá. El Twitter, por más que le aumentaron los caracteres, sigue permitiendo el mismo mensaje lacónico, porque para poder desarrollar una idea, hacen falta varias cuartillas y a veces tantos libros como tienes a tu espalda. Sí, sí, sí. Y algunos. De dos. Algunos de pulgada, de esos que te gustan. Sí, sí, sí. Todos los que a mí me gustan. El problema que le veo a las redes sociales, y ahora estoy como el pájaro que está cerruchando la rama en la que está parada. Exacto. El problema que le veo es que anula el criterio. En lugar de tener nosotros una capacidad de poder discernir matices, de tomar partido parcial, de guardarnos un 90% de autonomía frente a la opinión ajena, nos sumamos en bloques, aplaudimos como focas, o vociferamos como orcos, y nada más hay dos bandos, los a favor y los en contra. Y parece que, en buena medida, la propia estructura de las redes sociales ayuda a que se polaricen los ánimos y que se acabe un criterio con muchos gradientes. Yo lo llevaba más lejos, fíjate. En esas redes, el asunto es tan polarizado que tú vas bloqueando a los que te llevan la contra. Ves, que a mí Oscar de la Borbolla me manda un tuit que no me gustó, ¡Pin! Se acaba Oscar de la Borbolla. ¿Yo por qué tengo que oír a Oscar llevándome la contra? Si me cae bien, ¿por qué me dice que no estoy equivocado? Pero fíjate eso. Igual, le borro y se acabó Oscar de la Borbolla. Pero fíjate lo interesante, que entonces no hay ningún diálogo. Porque que te dice el otro que te da por tu lado o que está de acuerdo contigo, en realidad es una suerte de monólogo a muchas voces. Yo sé que lo que acabo de decir es una tontera, pero... No, suena muy bien y es muy coherente. ¡Ah, qué bueno! Es para que no me vayas a dar delit. No, 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 a ti jamás. A los que me dicen cosas que no me gustan, sí, los borro y ya se acabó. Pero con eso, en realidad, tú no dialogas. Solo reafirmas tu creencia. Si tienes la suerte de creer algo sensato, pues qué bueno, todo va muy bien. Pero ¿qué tal que crees un insensatez? No, pero... Ahí te va. Déjame precisar mi idea frente a eso. Yo estoy tratando de buscar qué se le puede achacar de desventajas a las redes sociales. Y lo que tú mencionas, se me hace que es algo malo de por sí de los seres humanos. Porque, mira, al margen de las redes sociales, yo no me llevo con la gente que me cae gorda. Y me cae gorda en la calle, pues porque me llevan la contra, no se visten como yo, no les gusta la misma comida, no leen los mismos libros. No tenemos de qué platicar. La vida te obliga a buscar actos. Especie de parientes afines, aunque sean parientes artificiales, así como el caso de la amistad, uno busca el que más o menos concuerda con uno. Pero eso es natural. Acá el problema, te digo, es que se simplifica tanto la posibilidad de intercambiar mensajes. Son tan escuetos que eso hace que necesariamente se polaricen. De todos modos, siempre nos rodeamos con redes sociales o sin redes sociales nada más de los que nos son simpáticos. A ver, ¿tú te llevas con tus enemigos? Me iba a meter una frase de Plutarco. Ahorita me acordé de una cosa de Plutarco, que no Elías Calles, sino Plutarco, el de Adeveras, que él decía que lo mejor que había en el mundo eran los enemigos, porque ellos llegaban a portarte bien y a parecer una persona decente. Pero la verdad es que no, no me llevo con mis enemigos. Los detesto y trato de suponer que no existen en el mundo. Supongo que todos hacemos lo mismo. Pero fíjate que esto que tú dices le da también un giro al lenguaje. Mi lenguaje tiene que ser tan poderoso, como ahora dicen, tan rompedor, que en esos poquitos caracteres o en esos poquitos caquitas, caritas felices, corazoncito, florecita, aplausito, estimanita así, yo tengo que atrapar la cabeza de otro. Y entonces mi mensaje tiene que ser brutal. Y esto lo polariza todavía. Si yo voy, por ejemplo, a dar una opinión política, no la puedo dar matizada. O no. Y si es no, pues le arreo lo más que puedo en ese pedacito de texto. Y si es y mi alabanza tiene que ser, bueno, absolutamente brutal. Por supuesto que eso cambia. Pero eso cambia no solo la manera de escribir, sino cambia la manera de leer. Eso barájamelo despacio. Fíjate, nosotros cuando leemos, perdón que diga algo tan tonto, a la gente le va a parecer raro, pues ahorita vas a ver que se pone chido. Te voy a contar una anécdota para que quede muy claro. Yo una vez tuve un alumno que me miraba en clase y un día me dijo, oiga, profe, yo veo que habla usted de muchos libros y veo que siempre anda de sobaco ilustrado. Pues recomiéndeme un libro. Pues le dije, pues échate tal. Y se me queda viendo y me dice, oiga, ¿y dónde lo compro? Pues en una librería. ¿Y dónde hay una librería? Pues en tal lugar. Pues fue, llegó y al otro día llego a la clase y lo veo leyendo. Le había recomendado, creo que fue el principio del placer de José Emilio Pacheco, pero no importa. Dejemos el principio del placer porque está flaquito y sirve para él. Sí. Entonces se siente el cuate con su librito de 70 paginitas y ahí lo veo. Ocho días más tarde llego y sigue leyendo el mismo libro de 60 páginas. Ocho días más tarde llego y sigue leyendo el mismo trinche libro de 60 páginas. ¿No sería la misma página? Yo supongo como al mes llega y me dice, oiga, fíjese que esto usted me dijo que leyera está muy raro. ¿Por qué? Es que cambia de tema cada rato. ¿Cómo que cambia de tema? Sí, primero dice una cosa y luego dice otra. El muchacho descubrió el punto y aparte. El punto y aparte, perdón que diga algo, te permite presentar una idea y luego abajo pues ya le matizas o le metes otra cosita y luego metes otra y otra y otra y otra y algunas páginas más tarde ocurre justo lo que tú decías. Hay una conclusión después de haber recorrido un chorro de letras de avivorito. Es decir, en las redes sociales no hay argumentos. No, no, no. Son declaraciones fulminantes así. Fulminantes. No da para más. Solo afirmaciones fulminantes. Por lo tanto, no hay posibilidad no solo de hacer un análisis fino sino de que te fosforeen las meninges. Y todavía métele más porque estamos hablando de esas redes sociales que están basadas principalmente en la palabra. Pero asómate, por ejemplo, a Instagram. Ajá. Ahí se trata de meter fotos. Sí. Y claro, se puede anexar texto pero el texto es lo que menos cuenta. Sí, no, no. Entonces, se está dando una sociedad guayerista en la que todo el mundo publica cómo amanece, cómo se le levanta la primera lagaña. Sí. Todas las tonterías que él capta de pronto están subidas a la red para que los demás las consuman. Sí. Entonces, nos volvemos una especie de sociedad de contempladores. Vamos poniéndole corazoncitos al Instagram. Ajá. Dependiendo de quiénes nos simpaticen, le ponemos muchos corazones aunque sus fotos no valga nada para hacernos como presentes. Sí, fíjate, ahí hay un detalle, nada más lo pongo de ladito. Pedro Sontemo con un amigo de Oscar y mío que yo creo que es uno de los mejores fotógrafos que ha dado este país es un... Lo suscribo pervorosamente. Pervorosamente, efectivamente. Y entonces, Pedro alguna vez me decía que él averiguó, no me vais a preguntar cómo, cuántas fotos se sacaban en las de acá en un día y descubrió que las fotos que se sacaban en las de acá, ya saben, parando la trompa, las famosas selfies, las selfies famosas equivalían un día a todas las fotos, los daguerrotipos y las fotografías que se habían tomado en todo el mundo desde que se inventa el daguerrotipo en el siglo XIX hasta los años 70. ¿Qué más variado? Y lo interesante es que eso se vuelve una profesión, vuelvo a ponerte un ejemplo de una alumna cuyo nombre no voy a decir, ella, lo único que hacía en mi clase era sacarse selfies. Yo nunca vi que si era otra cosa más que sacarse selfies. Ya es de trompita parada, sumiéndolo acá y se hacía un short. Y un día le digo, oye, ¿y cuántos selfies te tomas al día? Pues como 300. Es decir, se había retratado más que Cuevas con el mito este que se inventó a sí mismo de tu tocayo Cuevas. Sí, sí, sí. Una foto diaria. Se tomaba la foto diaria, lo cual era más o menos mítico porque nunca lo terminó de hacer ni lo hacía con celestes. Habría que armar una película con esas selfies. Lo que pasa es que en el caso de tu alumna, yo creo que la película duraría tiempo real. Sería algo así como tardar unos 100 años en leer 100 años en su soledad. O 24 horas para leer 24 horas la vida de una mujer. O se busca de su tiempo perdido. No. Es que, ¿esto qué quiere decir? Yo sospecho que además de leer muy poco, además de no tener la posibilidad de argumentar, además de no tener chance de dar un ser tenue. Ahí sí están. Y hay un sereno. También hay algo muy raro. Una vida que no vale nada y que no pasa nada, se vuelve un ser humano público en una sociedad en la que tampoco pasa nada. Una sociedad que está condenada a un eterno presente. eso es algo raro. La silvia es algo raro. Pero, ¿qué es lo que tú dices? Hay otro tema que nos pone la cosa. Pero fíjate, lo del eterno presente, déjame tomarlo. Sí, sí, sí. Yo creo que para que el tiempo se mueva, para que el tiempo realmente se le sienta a ir, necesita uno lanzar delante un proyecto. Y es lo que te tardas en alcanzar esa meta, lo que hace que exista futuro. Cuando no tienes proyectos y nada más tienes cosas como la mano, el presente se estanca y se convierte en un eterno presente. Y por eso es que ese eterno presente es totalmente fotografiado y merece la pena el desayuno que te comes, el paisaje que ves, el arbolito que tiene algún ángulo mono, un animalito que te encuentras en la calle. Y todo eso es objeto de retrato, de fotografía. Porque en el fondo se me hace que lo que no existe es un propósito, un plan para alcanzar una determinada meta. Porque si lo tuvieran no podrían estar perdiendo el tiempo en la autocontemplación. Aún más es un presente, es tan presente y es tan eterno que el único cambio que ocurre es el modelo de celular. lo que marca las épocas históricas tiene el modelo fulano, perengano, o sutanito, o el que sea. Las épocas de la humanidad se marcan por lo que dice en las malditas del aparato. Antes siquiera habían otras épocas de la humanidad, es decir, estaba la época de los pica piedra, la edad media que es como el señor de los anillos, los años 80 donde la gente bailaba así cuando yo nací. Esas cuatro épocas de la humanidad existía, no, ahora la humanidad diario como amaneces con un nuevo teléfono está estancada en un presente absoluto. Y tiene además, fíjate, ahí te va otra cosa, yo creo que tiene una consecuencia política. Las redes sociales le dan a la gente la oportunidad de imaginar que ya ganaron. Aunque hayan perdido. Me explico. Imagínate que tú y yo creamos un movimiento a favor de la liberación de Armenia. No sé si valga la pena o no liberar a Armenia. O si Armenia esté sometida a su juzgada. No importa. Vamos a liberar tú y yo a Armenia. Y entonces hacemos nuestra página pro-Armenia, facebookeamos, tuiteamos, nos instagrameamos, eso se oyó horrible. y sacamos nuestras cosas y podemos llegar a juntar aquí que te gusten. Como Justin Bieber, 150 millones de likes y tú y tú estamos convencidos de que Armenia se va a liberar a la vuelta de mañana en la mañana y un día dejas de ser top trending y ¿qué crees? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Lo más grave que pasa. Si antes de esta famosa pandemia ya la gente vivía en la realidad virtual, haz de cuenta en la ilusión cibernética, en el sueño cibernético, ahora como estamos obligados a permanecer en casa, nuestra única forma de contacto con los demás, aparte de la familia que nos rodea, es escaparnos a través de ese aparato o a través del iPad o de algún monitor que te permita captar un pedacito más de realidad y creo que los que antes nos habíamos ligeramente salvado de estar perdidos en ese aparato, ahora yo he de confesarlo tristemente, después de leer un rato ya también me harto y me zambullo como todos a probar de la miel que toman todos los demás y he salido espantadísimo. Pues ¿qué páginas ves? Hay unas divertidísimas. No, no, no. He andado curioseando en los portales de mis seguidores en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, ahora sí los he ido a revisar con cuidado y encuentro unas ideas tan exóticas, tan extrañas, preocupados por tales cosas. Por ejemplo, se ha soltado un fanatismo, no sé si lo has notado, entre quienes creen que el coronavirus es una enfermedad inventada por un plan maquiavélico, algo así como una especie de complot mundial y quienes agarran y quieren linchar a los tarugos que sostienen esta idea. Entonces, hay una verdadera guerra librada entre quienes creen que existe la epidemia y quienes creen que no existe la epidemia. Mira, a mí esa cosa de los negacionistas de la epidemia, perdón que me salga de tema, yo hace, no me acuerdo, fue en esta semana, ahora como el tiempo ya en la epidemia se ha vuelto muy chatito, yo ya no tengo claro muy bien qué día vivo, porque pues yo también estoy ya condenado a un eterno presente con la pandemia, como no sales, no ves mundo, pues la verdad es que todos los días son iguales, igual si es domingo martes, no pasa gran cosa, hoy me enteré que es miércoles gracias a ti, pero sí, de no ser por esto yo seguiría pensando que es quien sabe qué día. En esta cosa hubo un detalle que a mí me encantó, no sé si tú sepas que es Navidad. No. Es una connotada ombliguista que en algún momento fue el orgullo de su cirujano plástico y hoy requiere una hoja lateada fuerte en estos programas de la cirugía que falló y otro personaje seguro que ese si sabes quién es Kiko, el del chavo del ocho. Sí, claro, ese sí lo ubico bien. Bueno, ellos dos se ganaron media plana en el universal avisándole al mundo que esta epidemia efectivamente no existe y que es para colocar unas antenas en todo el mundo y que estemos todos encerrados y que cuando las prendan en el capacete nos pase algo y domine nuestras mentes. Mira, no sé si veíste alguna vez una autobiografía de Strindberg, Augusto Strindberg, que se llamaba Inferno. No, no, no. Sí, sí. El título me llamó la atención porque en un estudio psiquiátrico que hace Carl Jaspers, donde viene estudiado por decirte Van Gogh, Schroedenborg, un montón de locos importantes, Schroederling, viene también este Strindberg. Entonces, después de haberme enterado más o menos de su caso, me llamó la atención y empecé un gusto por Strindberg, me leí muchas obras de teatro de él, pero esta novelita, Inferno, cuenta su paranoia. Él andaba por toda Europa huyendo y sabía que le tiraban un rayo de la pared de al lado para provocarle dolores de cabeza. Entonces, tenía que andar huyendo porque siempre lo descubrían y para evitar que el rayo le pasara a la altura de la cabeza, se tiraba pecho tierra y se arrastraba por los cuartos porque de esa manera explicaba este Jaspers, se le nivelaba la presión sanguínea y le bajaba el dolor de cabeza. Estando de pie le dolía, seguro detrás de la pared estaban los de los rayos. Así es que esto andan pensando ahora, caramba, siquiera que le paguen el copyright a Strinderman. No, no, se lo va, le va a tocar a Kiko. Pero esta también ha dado justo lugar a eso, a los nuevos profetas de los repoquitos caracteres. Estos nuevos profetas que nos avisan a dónde tienes que ir a vacacionar, estos nuevos profetas que tienen la verdad de todo, estos profetas que sin ningún asumo de vergüenza recetan cualquier locura, que niegan una cosa que es absolutamente real, que proponen con juras internacionales. y ocurrió una paradoja ahí, porque aquello que nos iba a llevar a la sabiduría absoluta, nos llevó a la edad media más pinchurrienta que podemos encontrar. ¿No se sienten de acuerdo? Pues, mira, nada más estamos viendo desde afuera las redes sociales, pero finalmente como todos contribuimos a alimentarlas con nuestro punto de vista, con nuestros gustos ahí marcados, los que las controlan, los que las manejan, tienen la posibilidad de descubrir nuestro perfil psicológico, nuestra orientación política, lo que nos gustaría que existiera. Y esa información yo creo que puede servir para poder encumbrar presidentes, tirar presidentes, encumbrar marcas, cambiar modelos, ya, como saben lo que queremos, y además nos lo pueden inducir mediante los famosos robots, estamos alimentando al que será nuestro verdadero gubernante. Sí, efectivamente, justo lo que dices es lo que ocurrió en la campaña de Trump, que fue un escandalazo cuando Facebook y otras redes venden sus bancos y tú recibías la publicidad a favor de algún candidato, de algún partido, echa tu medida. Mira, a mí eso me pasa todos los días y los pasa a toda la gente que está a mi alrededor. Si yo agarro y abro Google y pongo un nombre, no pongo el apellido, hace una sugerencia, a mí me hace una sugerencia de puros muertos. No me digas. No, pues como hago historia, el chiste de salir en la historia del paso uno es que te mueras. Entonces, todas mis búsquedas siempre están vinculadas con el pasado y el Google que supongo que me atiende a mí, el servidor que me atiende a mí, siempre me da cadáveres. No, 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 no me aparece un vivo. No me aparece un vivo. E incluso me obliga a seguir viendo muertos. Por ejemplo, si yo pongo el nombre de Patty, de mi esposa, pongo Patricia, me dice, no, ni madre, aquí no hay Patricia, aquí hay Patricios. como los romanos. Incluso platicaba con mi hijo, con Demián, y él me dice que si pone algo, siempre le sale una cosa médica. Es que estamos, mira, parece mentira, pero la publicidad que aparece en las cornizas, en el marco de las redes sociales, está como mandada a ser. Sí, yo he estado viajando, o más bien viajaba mucho por razones de las ferias de libro a las que asistía a dar pláticas y demás. Y, pues, seguramente votó por ahí que hacía un viaje por lo menos cada 15 días en avión. Ajá. Bueno, todavía no dejan de fastidiarme las aerolíneas de todas las marcas a ir así por haber, mandándome sus ofertas. Y ya ni siquiera he sido yo el que ha ido ahí a Usmear, sino que seguramente mi nombre está asociado con esta especie de gancho que es como mandar, no sé, como pescar en un río con el anzuelo exactamente del tamaño de la boca del pescado. Ándale. Y no solo eso, la carnada es la que le gusta al pescado, para acabar. Sí, y te ponen la carnada además. Sí, 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 eso es verdaderamente extraño. Igual te pasa con las amistades que te sugieren. ¿A ti te sugieren amistades? No, por ejemplo, en Facebook te dicen, si usted quiere tener amigos y te hacen sugerencias. No, en mi caso sí descubren que soy misántropo. ¿No te sugieren a nadie? No me sugieren a nadie. A mí sí, y fíjate, me sugieren a nadie. Las instituciones, no personas físicas. Es pura entelequia. Pura entelequia, sí. O sea, ya terminaron de decodificar la palabreja aquella que inventé que es la ontofobia. Ya se dieron cuenta que soy un ontófobo. Un ontófobo, y dijeron, no, hay que darle pura entelequia para que no esté dando lata y esté contento. A mí me sugieren a muchos escritores, editores, impresores, etcétera. Es decir, me escogen a mis amistades a mi gusto. Claro, luego te preguntan a cada escritorio, a cada editor que dices, no, manito, mejor, yo sí lo conozco y me a la esquina. Pues fíjate una cosa interesante. Si por un lado las redes sociales nos van limando la capacidad de tener criterio porque nos polarizan, y por el otro lado alimentamos las redes sociales para que sepa más de nosotros que nosotros mismos y nos va empujando, presentándonos ofertas para conducirnos hacia un lado o hacia otro, pareciera que ya estamos siendo presos de una especie de inteligencia artificial que nos gobierna. Una inteligencia que no está en ningún aparatu, pero sí está en el manejo completo que de pronto como que se vuelve autónomo y a todos nos gobierna. Ajá. Fíjate que esto que dices me lleva a una cosa que, bueno, a mí me ha marcado muchísimo. A Barico, Alejandro Barico. Ajá. Alejandro Barico. Alejandro Barico dice que la humanidad de cuando en cuando es invadida por los bárbaros. Me da igual el nombre del bárbaro que quieres encontrar. Y que, bueno, pues los bárbaros cuando llegan tienen muchas virtudes. Son dueños de una tecnología. La herida del caballo, los efectos especiales del teléfono y que, bueno, además de tener una gran tecnología, pues son muy veloces. Son tan veloces que tienen que ir por encimita nada más. Nunca en profundidad rapidito, pero por arriba. Y que estos bárbaros, pues normalmente son muy vistosos también, ¿no? ¿Cómo? Son muy vistosos. Ah, sí, vistosísimos. Pues se pintan de azul, se encuerdan, hacen una serie de cosas maravillosas. Y que estos bárbaros llegan a conquistar al mundo. Pero que lo más divertido es que cuando conquistan el mundo topan con agua y ya no pueden pasar. Cuando topan con agua y ya no pueden pasar los bárbaros es cuando son derrotados. Porque en ese momento como se tienen que dejar de mover, como se tienen que estar quietos, como ya no pueden abandonar a toda la gente, alguien dice, oigan, ¿hay alguien que sepa operar un apéndice? ¿Hay alguien que sepa sembrar aquí algo? ¿Qué sé yo? Un maicito, un trillito. ¿Hay alguien que pueda decirme para dónde está tal lugar? Y en ese momento aparecen unos vejetes como tú y como yo. Tú tienes la esperanza que vayan las multitudes a aclamarte. Y yo sé leer. Y cuando digo yo sé leer descubro que soy lento, que todo es matizado, que no es por encimita, que no es necesaria tanta tecnología. Bueno, en esto el reproductor soy yo. Palabra. En esto aquí hay un reproductor y luego estoy yo. En este está en esto y luego yo soy el reproductor. Es más, mira, Alessandro Barico, los bárbaros. Hay arroz para que las como reproduzco. Yo soy el reproductor y yo soy... A la tesis de Barico habría que agregarle algo a lo mejor que no resulta tan esperanzador. Porque fíjate que con esa idea yo me quedaría encerrado en esta cuarentena permanentemente hasta que allá fuera de mi casa llegaran las multitudes aclamándome, pidiendo que regresara, que volviera, que ya se cansaron. Pero se me hace que estas multitudes bárbaras actuales son como las de los ratoncitos estos que brincan por el acantilado. Y entonces, sí, 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 con tal de no detenerse, con tal de no chocar contra lo real, se están defenestrando y se están lanzando el suicidio. Pero alguien quedará y si nos van a tocar en la... Pues no me quites eso, sino va a tener que salir y me va a dar una enfermedad horrible. Mejor vamos a creer en barico. Vamos a creer en barico, pues. Creamos en barico de que se acabe la cuarentena. Ya luego vemos si jala o no y si hay que ir a buscar esas multitudes. Pero mira, sí tenemos que hacer algo porque si se acaba el criterio, este criterio del que hablábamos al principio que distingue muchos matices, muchos tonos, muchas posibilidades frente a la simple pluralidad blanco y negro, si no hacemos algo porque la gente nutra su sensibilidad para poder ponderar, elegir, matizar, acordar, pero no del todo, siempre reservar una parte de autonomía, si no contribuimos a eso, cuando salgamos de esta cuarentena, el mundo va a estar como película en blanco y negro, así de polarizados. Sí. Porque no sé si has visto que se han ido polarizando las cosas. Sí, cada vez más. Más. Más radical. Empezó con una antinomia. Sí. FIFIS contra CHAIROS. Sí. Y antes de meternos a la cuarentena estábamos hombres contra mujeres. Sí. Y como ahora si se rebasan las capacidades de los hospitales para dar respiradores a los enfermos, van a privilegiar a los jóvenes, se está ya empezando a gestar una nueva polaridad entre viejos y jóvenes. Claro. Y ahí hay todo el tiempo estos enfrentamientos que curiosamente nos hacen olvidar algo que, fíjate, ¿sabes quién decía esto? El horroroso de Hobbes. Esto está en Leviatán, aunque nadie me lo quiera creer. Hobbes decía que lo que nos puede convertir, lo que nos convierte en humanos de adeberas a aquellos que ya pasaron el estado natural es que los humanos pueden, son diferentes instrumentos de una gran orquesta que pueden llegar a tocar la misma melodía con diferentes tonos. Bien. Y que cuando eso ocurre, ocurre la maravilla de que a lo mejor todos nos salvamos. Eso supone que nos tenemos que sentar a discutir, que tenemos que hacer muchas cosas y darnos cuenta que los blancos y los negros pues son, solo existen en unas pocas ocasiones. La mayor parte son grises, unos grises más claros y otros más escuros. Pues, Oscar, ahora me toca escoger a mí el tema para la semana que entra. Tú escógete el tema y lo platicamos. Por supuesto. Pero antes... Esta cita me va a servir porque así me tendré que bañar cada semana. Exacto. Yo haré lo mismo y me pondré pantalones para no andar en calzones todo el tiempo. Aunque no se vean en esta posición. Yo termino recomendándoles dos libros. Los dos son de anagrama. Este de acá es justo Los Bárbaros de Alessandro Varico. Es un libro maravilloso. Y este otro de acá es The Game de Alessandro Varico. Este de acá es como diez años después de este. no hay que leerlos uno y después del otro pues no es como Harry Potter. El asunto es más es cuando él descubre aquí que hay una mutación en los seres humanos gracias a la tecnología y esta tecnología nos barbariza y acá él empieza a hablar de que esa tecnología no solo es de lo anterior sino que en realidad todo lo que estamos viendo es un juego con reglas que ni siquiera escribimos y ni siquiera podemos cambiar. Pues por ti bien vamos a decir adiós juntos a la una adiós a la tres así te faltó así así no yo no tengo mejor me agacho ya no ya vete es que espérame ahí estoy ya no se me ve la jiba ahí estoy yo ya me fui no se me ve la pelona ya me fui no porque yo yo